La conocí una mañana para una fiesta de enero, nos ennoviamos en marzo, el compromiso iba en serio, el matrimonio fue en mayo, con ceremonia y festejo, y no han pasado los años como si fuera el primero. En un instante se develan los misterios, la cenicienta del amor está encantada. Era tan linda que alumbraba las estrellas, era tan buena que todo se me olvidaba. Así, se fue en clareciendo así, me fui diluyendo así, y ya nunca yo supe de mí. La conocí una mañana para una fiesta de enero, nos ennoviamos en marzo, el compromiso iba en serio, del matrimonio fue en mayo, con ceremonia y festejo, y no han pasado los años como si fuera el primero. Como si hubiera sido ayer, no pasa el tiempo, y aún sigue intacta mi locura por su amor, mi locura por su amor. Ella es mi fiesta, mi aventura, mi brebaje, cuando la vida me tiene desencantado. No necesito vencer la gama de ozono, ella es la nave que me lleva hacia el espacio. Hasta así, se fue en clareciendo así, me fui diluyendo así, y ya nunca yo supe de mí. La conocí una mañana para una fiesta de enero, nos ennoviamos en marzo, el compromiso iba en serio, el matrimonio fue en mayo, con ceremonia y festejo, y no han pasado los años como si fuera el primero. Como si hubiera sido ayer, no pasa el tiempo, y aún sigue intacta mi locura por su amor, mi locura por su amor. Y aún sigue intacta, aún sigue intacta, aún sigue intacta mi locura por su amor, mi locura por su amor. La conocí una mañana para una fiesta de enero, nos ennoviamos en marzo, el compromiso iba en serio, el matrimonio fue en mayo, con ceremonia y festejo, y no han pasado los años como si fuera el primero. Es la favorita, la mujer más buena, la que más me gusta de todas las nenas, es la mamacita, ella baja la boca, y es lo más que a mí, hoy todo me provoca. Como si hubiera sido ayer, no pasa el tiempo, y aún sigue intacta, mi locura por su amor, mi locura por su amor. Antigua intacta, antigua intacta, antigua intacta, vivo de una cosa, mi locura por su amor.